Chicos, bienvenidos a Zacatecas. ¿Cómo están? Ya nos acompañamos por acá y vienen con muchas sorpresas. Esa es la noche, estamos muy contentos por acá en Teres, en la primera feria. Ya listos para dar todo en el escenario. Este, nos encanta venir a Zacatecas. Con los nubieres, creo que nunca habíamos estado por acá. Ya hemos estado muy fuertes del estado, pero bueno, pues ya listos. Así es, como veo, traen algunas sorpresas. Platíquenos de qué se trata. Tenemos por ahí un nuevo integrante que se debe presentar, yo digo. Por acá, Martín, adelante, pásate por aquí, para que te presentes. ¿Qué onda? Pues, mucho gusto, muy contento de estar ahora en la estructura. Hay etapas, ya terminaron algunas etapas, me vi este. Es una etapa, espero que sea la buena y la última. Y por eso intentes seguir con la estructura ya de vuelta como tu vista. Pues ahí está, platíquenos qué tren ahorita en radio que está sonando. O si tiene alguna cosa que nos puedan presentar. El último escenario que estuvo sonando en radio fue, no quiero lo dicho. Este, era una canción de la autoridad de Noce Paz. La creación que Benito se estuvo considerando muy bien, tanto en México como en Estados Unidos. Ya acabamos de terminar el... El segundo escenario de la producción. Nos vamos a dar ya... Siguiente, que sería muy sencillo. Acá no todo va a estar en el canal, no estamos en el video. No estamos en el canal, no estamos en el canal. No estamos en el canal, no estamos en el canal. No estamos en el canal, no estamos en el canal digital. Seguimos en el canal, no estamos en el canal. Sí, sí. Una gran noche para todos. Es una noche de la noche importante, pero la breve que vayas en el canal. Ahora sí que inicio. Qué sorpresa que ustedes tienen para esta noche? No, pues le tenemos una sorpresita ahorita, que si vamos al escenario para que la gente se ponga bien alquitada. Nada, bailar y todo, así es, ustedes todos para acá, muchos de los variados ahorita Nada, no, compañeros, de donde conocen, el Chupa Martín Bueno, vamos a lo que es el Chupa, un ambiente, un ambiente chido, como dicen, por ahí Para que la gente se divierta, baile, cante, grita, se borracha, que es muy importante Lo digo a ti con borracha, porque traemos un Choy, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, excelente, y aparte de nuevo, es verdad, que un smartphone que está, dos grabados Tenemos una sorpresa que más le tenga por ahí, por区lysina Más que también temprano de encontrar los Sports de la plateau Son todos nosotros, estamos destroyed como los otros losING, en nuestroойти Estenedando por los u Safe, estoy recorrendo por este Puerto Montaño another, este des Estamos empezando a poder particularmente, estamosMontero Gráfico Y para usted, que esperemos que se estrene pronto, ustedes huyen a muriés de la región Sí, hay conocido a Martín, el profesor, y entre todos aquí le hacemos la lucha y el manejo para ellos. Excelente, Martín, tenemos como el de la Cuyo.